¡Muy buenas tardes! Estudio Juan Gómez Juanito No está mal, me gusta Algunos dicen Karim Benzema Otros soy Guay No, pero me gusta, me gusta Juan Gómez Juanito No está mal Para escuchar este programa, como tantas Muchísimas, como para muchas otras cosas Lo que hay que hacer es tener los oídos limpios Con Odiespray, la gama Odiespray ¿Cómo nos ayuda la gama Odiespray? Desde que la descubrimos hace un tiempo Es que no podemos vivir sin ella ¡Qué maravilla Odiespray! Con la gama para los más pequeños Tienes un bebé, Odiespray Baby Tienes un chavalillo y tal, Odiespray Junior Que la necesitas tú, Odiespray normal Que no necesita a lo mejor una persona Que tiene a lo mejor algo más de tapón en el oído Pues nada, Odiespray Ultra Agua de mar, Odiespray funciona de maravilla Cuida el conducto auditivo que es una pasada No tiene gas Es agradable Limpia el oído perfectamente En fin, Odiespray Odiespray y olvídate de los bastoncillos Hay otros que en vez de los bastoncillos Utilizan la llave del coche Los que son así más rudos y estas cosas Pero no, no hay que hacer eso Lo que hay que hacerlo, digo en serio Yo he visto gente Yo he visto gente utilizando la llave del coche Marcándose por ahí con la llave del coche Y dice, hombre, por Dios Utiliza un bastoncillo tampoco Utiliza Odiespray, chiquillo Por eso las han eliminado Ahora ya son todas De esas que se abren desde lejos Eléctricas Para no tener ningún problema con la llave del coche Bueno, Odiespray Que funciona de maravilla Y que mantiene nuestros oídos perfectamente limpios Tres palabras y un poquito de agua de mar Para empezar Dicho lo cual Hoy tenemos partidos ¿Qué partidos tenemos hoy de Europa League, Dani? Hoy tenemos a la 7-5 jugando al Granada en Chipre Ante el Omonia en Icosia Y a la Real jugando ante la Z Almar Cuidado que la Real tiene un partido importante Porque la Z Almar tiene los 6 puntos del grupo Y luego el Villarreal recibe al Maccabi Que se da la circunstancia en ese grupo Que Maccabi y Villarreal tienen los 6 puntos de 6 Espérate, que es que me está diciendo Laura Pues oye, saluda a Alfredo Somoza Que está ahí esperando Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, que me dejas aquí Yo que me solidiré a estar contigo Que no he comido Tengo un hambre como un jabalí Me dejas aquí Perdona En la nevera Me había olvidado Alfredo, ya me perdonarás Alfredo, discúlpame No pasa nada Todavía mejor que esté aquí Alfredo Somoza Bueno, partidos de Europa League Partidos que se jugaron ayer El Barça, Dani Yo no lo pude ver Luego sí que he visto algún resumen Relativamente largo Y ha habido momentos Creo Hubo momentos del partido En los que el Barça Sí, no está bien Los primeros 15 minutos estuvieron muy bien Del Barcelona Con el gol Y con alguna ocasión Griezmann falla una Por ejemplo, que es increíble Pero es verdad que Como comentábamos anoche Luego, como te combina La definición tremenda del otro día Del gol en campo del Alavés Es decir, no se le ha olvidado Por supuesto A Griezmann Definir de cara gol Pero algo le pasa Que falla cosas Que son completamente inexplicables Pues ayer la ocasión es Pues de portería vacía El narrador de la televisión Narra gol Pero tiene que decir Que ha ido fuera Porque es que es increíble Y luego es verdad que 70 minutos 65 minutos Que el Dinamo de Kiev Yo me atrevería a decir Que fue mejor Con 13 bajas Con 13 bajas Y que tuvo Con 8 bajas Con 9 bajas por COVID Y 4 chicos del juvenil Que son Sí, había solo 13 jugadores Del primer equipo Y el portero Y el portero muy bien El portero un chavalillo Juega con la sub-21 de Ucrania Y ahora está Y ahora Ha ido convocado alguna vez Con la selección Pero yo creo que Lo que tiene que ver El Barcelona es que Con un equipo Que con tantas bajas Haces 70 minutos Que eres peor Que el rival Hombre, te quiero decir En el Madrid sabemos De equipos con bajas Que llegan a Valdebebas Y te hacen un roto Como por ejemplo el Shakhtar No, lo digo en serio Lo digo porque La alegría aquí va por Barrio Y el Madrid Que parece que va poco a poco Asomando la cabeza Y el Barça todavía no termina No termina de De hacer el buen juego Y sobre todo en Liga Es verdad que en Liga Tiene un par de partidos menos Que el primero Que es la Real Sociedad Y que si le sumases Los dos partidos Que le faltan al Barça Pues el Pablo le haría Un 14 puntos Yo aquí le cojo una frase Que siempre dice Isidoro Que en la época que juegas mal Por lo menos gana Que es que es Que es decir En la Champions Has resuelto el grupo Aún jugando regular Pero por lo menos tienes esa Esa cosa de decir Bueno, has ganado En Liga de Campeones Y ya vendrá el Betis Porque el Barça tiene ¿Cuántos puntos? Nueve ya Yo creo que ya Ha sentenciado el grupo Creo que ha encarrilado El primer puesto De grupo Porque la Juve le tendría Que remontar El 0-2 de Turín Pero bueno Por supuesto La clasificación También la ha sentenciado Y el sábado viene el Betis El Betis no juega mal Al fútbol Y es un partido Que le puede venir El Barça Viene el Parón Y el Barça Va al Wanda Metropolitano Para un momento Para un momento Para un momento Es que tenemos Parón Otra vez Con Morata Espero en la lista Hombre, ayer marcó dos goles Y desde luego Está en un buen momento Están aquí el padre Y el tío de Morata Que están Yo sé que Alfredo Sé que Alfredo Suspira por Iago Aspas En la selección Pero que me parece Que yo creo que tiene que ir Morata está bien Alfredo, ¿no? Bueno, ayer marcó dos goles Contra el poderoso Fener Baros Y... Sabía, sabía Que iba a salir Pero bueno También es verdad Que tal como está La delantera española Pues, hombre Puede tener su oportunidad Morata A ver si Si con la selección No juega tanto Ahí al borde Del fuera de juego Yo lo que digo Es que si Luis Enrique Llama a los jugadores Que mejor están Y ese es el criterio Morata ahora mismo Está bien, ¿no? Creo yo Sí, sí Eso es verdad Lo que no puedes hacer Es comparar A Morata Con Iago Aspas Es que son dos jugadores Totalmente diferentes Iago Aspas Vendría a cubrir un poco También la baja De Rodrigo Moreno Lo que no vendría Ninguno de los dos Es a cubrirse mutuamente O sea, ni Iago Aspas Es Morata Ni Morata Es Iago Aspas O sea, que podrían ir Perfectamente los dos Como podrían No ir ninguno De los dos Claro, efectivamente Morata Tienes un delantero centro ¿No? Y Rodrigo Juega más en banda En este caso Iría Iago Aspas Por Rodrigo Lo entiendo De todas maneras Sí que es verdad Que hay que ser sincero Y Aspas tampoco Empezó bien Pero el último mes No ha estado bien Y yo creo que ahora mismo Tampoco está para ir Y al Celta Tal como están las cosas Déjale en casita Con la mansita Están confinados Están confinados Están confinados Están confinados Y la solución del 9 Pues la soluciono Con otra cosa Imagínate No llevo a Gerard Moreno Que está recién salido De una lesión Pero llevo a Paco Alcácer Y sigue sin llevar a Morata Y se entendería Perfectamente La decisión de Luis Enrique Yo digo que Morata Con la falta de 9 Podría merecer Una oportunidad Para ver Morata y Paco Alcácer Que también estaba Sensacional El otro día La Europa League Bueno, ya ha rescatado En dos ocasiones Al Villarreal En la Europa League O sea que Bueno, es verdad A lo mejor A ver Perdón por dar a entender Que me produce Cierta desazón La ausencia De la competición De clubes O de las competiciones De clubes Porque venga La selección española Porque claro Puede venir La selección española Y jugar tres partidos Así de medio pelo Pero claro Es que juega La selección española En Holanda Contra Holanda Juega en Suiza Contra Suiza Y aquí en España Contra Alemania En Suiza y Alemania Son oficiales El de Holanda es amistoso Pero es que Mola unos amistosos Tela O sea son partidos Tela Tela oficial Eso es Un Holanda-España En Amsterdam Es un partidazo Y luego por lo que dices En Suiza Y contra Alemania Juega el día 11 Miércoles que viene Contra Holanda Sí, el día 11 Contra Holanda Luego el día 14 Sábado creo que pilla ¿No Dani? Contra Suiza Y el 17 Martes Contra Alemania Todos los partidos A las 9 menos cuarto Son partidos Muy atractivos Quiero decir No son partidos Un España-Senegal Para sacar cuatro perras No, no O sea, quiero decir Son partidos Son de Liga de Naciones ¿No Dani? Sí, el de Suiza y Alemania De Liga de Naciones Que se decide La Liga de Naciones En esos partidos Ya se termina La competición Si España queda campeona De grupo Pasar a una Final Four Que se disputaría Después de la Eurocopa ¿Dónde se juega La Final Four Dani? Se tiene que decidir Porque de los campeones De grupo Se decide En qué se des Después O sea, que pasa En cualquier lado Vale, vale De momento Y España tiene 26 puntos Y Suecia tiene 21 O sea, quiere decir Que de momento Pinta bastante Bueno, que nos dividimos De la selección española Con la selección española Y eso Dani Hay preocupación En el Barça O sea El aficionado del Barça Está preocupado O sea, tenéis dudas Estás preocupado Estás preocupado No hombre Lo que pasa es que Es que no quería personalizarlo Lo que pasa es que Es verdad que Que hay sensaciones De que se ha jugado En algunos momentos Bien al fútbol Pero llevas 8 puntos En 6 jornadas Entonces si no entran los goles Pues el Madrid El Madrid ahora mismo Tiene 16 puntos Acaba de comenzar la competición Pero el Madrid Tiene 8 puntos más Que el Barcelona Es que esto Parece una broma Pero es una Tiene algo que ver esto Con la ausencia De gol en jugada De Leo Messi De la que tanto se está hablando En los últimos Evidentemente Estaremos de acuerdo Los cuatro Que debatimos hoy Que 5 5 5 Hombre Alfredo Willy Y nosotros 3 Pero algo que Estoy debatiendo Yo estoy moderando No, tú estás debatiendo No, estaremos de acuerdo Que si Messi hubiera marcado En jugada Hombre Algún partido hubiera ganado El Barcelona Y le iría mejor Al Barcelona Claro que se tiene que notar La falta de gol De Leo Messi En jugadas Que no sean penaltis Pero de momento ¿Hay dudas más con el equipo O con Koeman? A ver Koeman yo creo Que no está cuestionado todavía Y además Koeman está tomando decisiones Todavía Está bien el matiz Tarde o temprano pasará Yo creo que es un problema más De los jugadores Que de Koeman Claro Porque yo creo que está tomando Decisiones importantes Además Ayer por ejemplo Me decía Juan Manoche Lo de De Jong es un recurso No, no Lo de De Jong de central Ya no es un recurso Desde el momento En que lo utilizas Tres partidos seguidos Y ayer desde el inicio Ya metes al Englet En el banquillo Para poner a De Jong En el eje de la defensa En el centro de la defensa Que si os dais cuenta Al final También inicia el juego Él El Barcelona defiende con tres En muchos momentos Y yo creo que es una buena idea Y luego que Piani titular Algunos minutos de descanso Para Busquets En algunos partidos Va metiendo a Dembélé Va metiendo a Pedri De inicio mucho Yo creo Ser niño desde el lateral derecho Que me parece que pinta muy bien Me parece que por la decisión De Koeman no será Yo creo que Koeman Está tomando decisiones Algo obvio Porque es el entrenador No tiene que tomar las decisiones Bueno pues nada No sé Tengo la impresión De que A ver que el Barça El Barça Desde ahora Digo lo mismo Que pasa con el Real Madrid Ni es tan malo Como parece ahora Ni será tan bueno Como cuando encadene Cuatro o cinco victorias consecutivas Haciendo buen fútbol Hay que darle margen Es un entrenador nuevo Yo recuerdo mucho La temporada Me acuerdo mucho De la temporada de Reinhardt Que En la que yo veía Pañuelos en el Nou Camp A mitad de temporada Y estuvieron a punto de echarlo Pero a punto A punto Vamos O sea Reinhardt en Navidad Se pone Me parece que a 17 puntos Del Madrid O algo así Es una vergüenza de temporada Y pierde la liga Pero termina al lado Y pierde la liga Pero al final Reacciona muy bien Y como Guardiola En el segundo partido De Guardiola en el Nou Camp Tenía pañuelos ya Lo que veo al Barcelona Es que tiene un serio problema De gol Evidentemente No es normal Que Leo Messi Lleve siete partidos Que son siete partidos Sin marcar de jugada Acumulados Pero es que Que eso no lo va a hacer Se supone Que no va a ser Una tónica habitual Por supuesto Pero es que Aparte de Messi Teniendo en cuenta Que Griezmann No acaba de encontrar Su puesto Ni lo ha encontrado En ningún momento En el Barcelona No tiene nueve Y no tiene De falta gol Al Barcelona Y ese es un problema Que a ver A ver cómo Lo suelo Alfredo Yo que estoy de acuerdo contigo O sea Efectivamente Si Messi no está acertado Griezmann no está acertado Y esto Y Dembélé Ansufati Tampoco está como Como al principio Que todo lo que tocaba Era gol Pero yo el problema Del Barcelona Que lo veo ahí Uno de ellos Creo que al Barcelona No hace goles Pero le hacen goles Cosa que antes No sucedía El Barça Tiene un problema En el centro del campo Clarísimo Clarísimo En la creación Bueno bendito problema Pero tiene un problema En la creación del juego Desde el punto de vista madridista Y en la destrucción Y en la destrucción del juego No, no No, no Pero es que es así Porque A ver El Barcelona hasta ahora Bueno Ha empatado dos de los partidos O sea que no ha perdido Sí, sí Pero ha empatado Con goles en contra Me parece Si no recuerdo mal Ese es el gran problema Porque el Barcelona No marca tantos goles Pero te puede marcar uno Eso antes era Tanto suficiente Para ganar el partido Ahora ya no Porque a él le hacen goles Tienes toda la razón Eso que dices Bueno Es que he leído antes No sé qué clasificación era España tiene siete puntos En la Liga de Naciones Alemania seis Ucrania seis Y Suiza dos Veintitantos eran muchos Debía estar leyendo No sé qué clasificación estaba leyendo antes Pero vamos Que España tiene Qué prudentes hemos sido Siete puntos Os agradezco la prudencia Pero ya hago yo la autocrítica Porque España tiene solamente siete puntos De manera que Dos partidos De los que se juegan Países Bajos no forma parte De los partidos que tiene España Es un amistoso Pero los otros dos Alemania y Suiza Son importantes No fundamentales Para la Liga de Naciones Si es que acaso Queremos ganar este campeonato Que habrá algunos Que hablen de Copa Chufa y tal A mí me gusta ganarlo todo A mí me también Todo Hay que salir a ganarlo todo José no salía al campo especular Salía a ganarlo todo Te dejo que no me da tiempo Pero yo Estando de acuerdo contigo Hay que ganar todo Hasta los entrevistos No despierta interés Un partido amistoso Ya estamos echándole agua al vino Es así Ya estamos agua al vino Yo no tengo interés Lo veré pero Al vino de Luego hablamos del vino de Tres y media de la tarde Fútbol es radio Aquí seguimos Pues con Artifin Lo que vamos a continuar Si no tenemos Artifin Como vamos a continuar Con nuestras vidas Con el periplo vital Que tenemos Si no tenemos Los cartílagos Como tienen que estar Pues que vamos a hacer Diez años Lleva Artifin En este programa Diez años Todos los días Todos los días Insistimos Desde los Vamos Desde que Artifin Entró por esa puerta Todos los días Venimos insistiendo En que hay que tomarse Dos por la mañana Que los cartílagos Ojo Ojo que los cartílagos En diez años Y en mucho menos tiempo Se pueden degradar bastante Así que lo que hay que hacer Es tomar Artifin Todos los días Laboratorios Mundo Natural Funciona Y el condutín sulfatil Era con la gorra Y tal Con la gorra Cero dos Vamos a la expulsión De Navas Pero curiosamente El Sevilla mejor En toda la segunda parte Con Diez Que con once Ahora eso sí Tuvo que ir Ahí en Esiria al rescate Porque se le había puesto La culpa de Navas No, no Pero vamos Es verdad Que jugó mejor Lo mismo sale con diez De este próximo partido De Liga No, no Pero jugó mejor Jugó mejor con diez Que conoce Le echó O sea Jugar Yo creo que no jugó En ningún momento Lo que pasa es que El Krasnovar este Se metió atrás El Sevilla empujó Hay una diferencia Entre los dos equipos Abismal Y solamente Con diez jugadores Y dándole una marchita Más el Sevilla Lo acogotó En su área Eso es lo que hizo el Sevilla Pero el Sevilla Ayer no jugó bien Ahora Chapó Chapó Y Chapó Primero Ayer lo hablábamos Yo le dije A quien no entendía Quién hace las normas Para que un jugador Que no quiera hacer una falta Pero por circunstancias Se hace El caso de Navas Se ha expulsado Es que Entiendo que Siendo el último Y dándole una patada A Drede Para cortar una jugada Te expulsen Vale Pero lo de ayer de Navas Es de juzgado El árbitro es Félix Brits Es un árbitro Muy experimentado Yo creo que tiene que interpretar Que es verdad Que la regla está así Pero él mismo Tiene que decir Anda pero si no le quiere tocar El reglamento A mí me parece Que está Fuera de Con las manos igual Fuera Y luego Lo comentamos también Y yo quiero volver A reivindicarlo A mí me encantó La actitud Del entrenador De Sevilla Ayer me parece Que Lopetegui Desde mi punto de vista Dio un paso Que a mí me demuestra Que eso es Un entrenador Un entrenador Cuando ve problemas Cuando detecta Desde su punto de vista El problema Y no espera Que el problema Se convierta en mayor Lo intenta solucionar Y yo creo que ayer En el minuto 34 Tomó una decisión Muy comprometida Muy dura Para lo que estamos viviendo ahora Que es cambiar A dos jugadores Además dos jugadores Un escudero Y otro Canté Que para mí es el mejor central Que hay en la liga española Y no estaba acertado ayer Que hizo Estirpar lo que él creía Que no estaba funcionando Y afortunadamente El partido Y el tiempo Le dio la razón Pero a mí Esa decisión Alerta A todo el resto De jugadores Y hacen que Que se pongan las pilas Pues eso mismo parece Que es lo que hizo Zidane El otro día No, no, no A ver Zidane hizo un cambio Dos cambios Sacó a Rodrigo Sacó a Vinicius Y lo vimos Y funcionó A ver Funcionó Desde mi punto de vista Era diferente O sea Ayer el Sevilla Necesitaba un revulsivo Y iba aprendiendo 2-0 Creo que era todavía 2-0 Que luego Además El segundo gol del Sevilla Que bienvenidos sean los regalos Fue un regalo Total Impresionante Pero bueno Ayer necesitaban Soluciones a ese problema ¿Y qué necesitaban? Pues cambiar Lo que no funcionaba El día del Madrid El Madrid Desde mi punto de vista También Y no soy entrenador Y ahí están Los resultados de Zidane Yo creo que el cambio No era cambiar A dos delanteros Iba ganando El Real Madrid 2-1 Lo que el Madrid Había perdido Era el juego En el centro del campo No dominaba El juego del Madrid En el centro del campo Y saca dos delanteros Que al final Bueno pues Te meten el gol Entre los dos Y te salvan Una situación complicada Pero para mí Desde mi punto de vista El partido No estaba con 2-1 Para hacer dos cambios De delanteros Además que yo creo Que la tendencia Del partido del Madrid El cambio Salió muy bien Porque fueron Lo que dice Isidoro Los dos hombres clave En el gol Pero no cambia El rumbo del partido Ese cambio De Zidane El Inter Está dominando Sigue dominando Te empata el partido Tiene ocasiones Para el 2-3 Y en una jugada suelta Marcas tú el 3-2 Entonces a veces Nos quedamos más Con el resultado Que con lo que realmente Incidió Ese cambio En darle un rumbo Al partido Como ayer Sí que hizo Como dice Isidoro Lopetegui Que para mí Es detalle De tener mucha personalidad De en el minuto 34 Hacer un doble cambio Y al final Con 10 Sin juego Pero consigues Cambiar la tendencia Del partido Y nada Eso es una cosa Digo que yo me quedo También ayer Con Enesiri Que se lo ha criticado mucho Y desde A que fallo Contra el Bayern En la Supercopa Y oye Que es un jugador Que tiene 23 años Y tiene unas condiciones Al espacio muy buenas Y ayer esos dos goles Yo creo que le van a venir Muy bien Para su confianza Y en el caso Del partido del Madrid Bueno Se habla mucho Del gol de Rodrigo De la conexión Con Vinicius Pero también Fede Valverde Que no se ha hablado Tanto de Fede Valverde Que hizo un partido Otra vez espectacular Y es el que inicia La jugada De ese gol de Rodrigo Pero bueno Simplemente ese Apunte Y bueno Pues en cuanto al cambio O a los cambios Que hizo Lopetegui Coincido con Isidoro En que no Son distintos A los que hizo Zidane Al meter en el campo A Rodrigo y Vinicius Pero bueno Pues al final Le dio resultado También Aparte ayer Esa era la media hora De juego Hay que hacerlos Cuando lo considera El entrenador Pero en el minuto 70 De partido 65 Pues que ayer A la media hora De juego Por cierto Que Escudero se va Y da una patada A un cartel Pero eso no es Para mí no es sancionable Se va cabreado Porque no le están saliendo Las cosas Y porque cree Que no le deberían De haber cambiado Pero eso es El que sale En esas condiciones Y se va riendo Hazme caso Juan Pablo Yo entiendo eso Pero eso lo hace Uno de tus alumnos Isidoro Y se lleva una colleja A ver Es diferente No compares un fútbol Profesional con Bueno Bueno Quiere decir que Las formas hay que mantenerlas Siempre Isidoro Claro pero Luego Escudero ve que hace dos años Antes de que llegara Lopetegui Era más o menos Titular indiscutible Llegó Reguilón Le comió la tostada Y ahora Se va a Reguilón Y pichan a Acuña Para jugar más que Escudero Y una vez que juega No le salen las cosas Escudero Es cambiado en el 30 O sea Ayer a Escudero Debió pensar de todo O sea no me sale A ver Yo no aplaudo esa actitud Pero justifico esa actitud En un jugador Además Escudero Que es amigo Le conozco Y es un chaval fantástico No saca los pies del tiesto Asume su rol de reserva Cuando ha pasado con Reguilón Y yo creo que ayer sale Enfadado con él mismo Porque no le salían las cosas Y entonces se despecha Dando una patada Pero para mí eso no es sancionable A ver yo no digo Que no pueda uno tener Un momento de calentón De ese tipo Que lo puedes tener Lo que pasa es que Y sé que es verdad Que muchas veces Vas a 200 pulsaciones Y que te calientas Le pasa a todo el mundo En su vida normal Que llega un momento Y te calientas Y dices Pero Pero los futbolistas Tienen que ser conscientes De que hay muchos niños Viéndoles Pablo Que no es de aplaudir Te lo digo O sea que yo no lo voy a aplaudir Pero lo justifico De esta manera Diciéndote que Él se va cabreado Con él mismo Tenía una oportunidad No le salen bien las cosas Contra un equipo Infinitamente peor Que el Sevilla Y Oye yo prefiero eso Mira yo prefiero eso Volviendo al Barça Luego si queréis Retomamos con el Madrid Pero yo prefiero eso A que te cambien En el minuto 60 y pico Como a Griezmann Y te vayas Del terreno de juego Que parece que la cosa No va contigo No claro Yo lo prefiero Porque a mí A mí me gustan Los jugadores Que tienen sangre Y carácter Y me gustan Los jugadores Que lo llevan dentro Y me gustan Los jugadores Que cuando lo hacen mal Probablemente porque Yo sea igual Porque yo sea así Personalmente Pero si te sale algo mal Yo me lo llevo a casa Y lo rumio Y miro Y cómo puedo mejorar Y no sé qué Y entonces ese tipo de cosas Lo único que hacen es Pues hacerte mejorar Y que no caigas En la autocomplacencia Y que te importa Y que te importa Que Scudero lleva Lo que dices Si dos años Comiendo banquillo Tiene una oportunidad Y no le salen bien las cosas Y que cambia en el momento 34 Lo que dices tú Lo malo sería Que saliera como que Le da igual Eso es que le importa Y que tiene sangre Y que oye Y que en ese momento No se va a preocupar De los niños Se tiene que preocupar Del cabreo que tiene encima El chaval Y seguramente Alfredo Que yo le he entrevistado Yo no le conozco personalmente Pero le he entrevistado Dos veces a Scudero Y me ha parecido Un tipo encantador Un chaval encantador Y seguramente en casa Ayer se lo llevaría a casa Y estaría en casa Y además Yo en eso sí que te puedo decir Y vosotros sois deportistas Y sabéis cuando jugáis Un partido de algo O competís Y sabéis si habéis jugado O no bien Y yo te digo que El profesional Es el primero que se da cuenta Si lo que está haciendo No es lo que le ha pedido El entrenador O no le han salido Las cosas bien O sea que se ha ido Fastidiado por eso Pero además Es que yo no recuerdo Volviendo a lo de las sustituciones Seguramente las habrá habido Pero no veo todos los partidos Todos los fines de semana No recuerdo una sustitución Antes del descanso Hace muchos años No Sí, eso es verdad Hace muchos años Hace mucho tiempo En casi todos los equipos Que he visto Nunca he visto una sustitución Hace años Antes del intermedio ¿Os acordáis que a Paco En el rayo Le dio alguna vez por hacer Pero yo no sé si era Pero Paco es de ese estilo De entrenador Paco te manda mensajes Y además te lo mandan O sea Él te dice, te dice Y cuando no Se le cruza el cable Y te dice Señor En el minuto 17 De la primera parte O te pones a calentar gente Y cuando pones a calentar gente De reojito Tú dices Oye Esto no está funcionando bien Ahora que lo comenta Dani Yo creo que hace Dos temporadas Fue cuando Paco Gémez Hizo Sí, un par de cambios No sé si antes O tan pronto No, no, no Seguro que antes del descanso Porque es muy de Paco Gémez Ah, sí, sí Bueno, pues eso Y fue con el rayo En primera división O sea que Sí, sí Hace por lo menos Dos, tres temporadas Otro entrenador Que lo ha hecho Yo es verdad Que yo creo que el año Paso no lo hizo Pero que sí Lo ha hecho en su carrera Mucho ha sido Mendilíbal Es otro entrenador Con mucha personalidad Y si algo no funcionaba Te llega en el minuto Treinta y pico Como ayer Y venga, fuera Además, sabes Que a ver Ayer se produce esto Con el Sevilla Y puedes Los estadistas Los que leen Entre líneas Y tal Podrían decir No, es que Escudero No es de su devoción Ha traído otro lateral Cuando se ha ido reguilón Le quiere Pero es que Se va con él Un central Que creo que es indiscutible En el Sevilla O sea que se va Un peso pesado Y no le Vamos, no le tiembla el pulso Para decir Los dos Hacer puñetas Y la verdad es que El partido que estaba Probablemente Escudero Pagase parte De lo que organizó Canté en los primeros Treinta minutos Cundé Cundé Sí O Cundé Fue terrible O sea El penalti Lo hizo todo mal Igual que otros partidos Para mí Insisto Es el mejor central Que hay en la liga Totalmente Sí, sí Por eso te digo Estuvo sorprendente Ayer El mal rendimiento Hace unos días Lo estábamos elogiando A Cundé O sea Que es que no Lo que pasa es que Bueno pues Todo escritor tiene un borrón ¿No? Y le tocó ayer A Ayuso Pero es verdad lo que dice Isidoro Quizá por eso Claro tú tienes que quitar Un central Pero también Para no quitar O sea Para no descompensar El equipo También el lateral Pues que suba más No sé Debió pensarlo Petelli Que con el central Pues tiene que ir también El lateral izquierdo También al banquillo Pero no el banquillo Es verdad que el Sevilla Yo creo que Se jugará con el Chelsea El campeonato de grupo Y además se lo jugará en casa En el Pijuán Pero me parece Que las clasificaciones Que ha quedado 7-7 Chelsea-Sevilla Y un punto Los demás La clasificación está Prácticamente conseguida A no ser que hagan mucho el tonto Si pierden todos los partidos Bueno de que era el fin Hablando de Meli Lívar El año pasado Que le remontó Si os acordáis Precisamente al Sevilla Un 0-2 Sí Hizo un cambio En el Perdí a 0-2 Hizo un cambio en el 31 Que cambió a Inui Es verdad Y le acabó remontando El partido también al Sevilla De hecho Me he disculpado diciendo Que no he visto todos los partidos Sí, pero vamos Que es otro entrenador Que Desacuerdo De que tienen personalidad Y que no tienen Por qué ajustarse Hasta el minuto 60 No puede hacer un cambio Oye Es un entrenador Que hace eso Y que se va a cansar En un año Ya no le vemos a los banquillos A Meli Lívar Estás oyendo las ruedas de prensa Es que no hay Ni una rueda de prensa Que Meli Lívar No diga Que este nuevo fútbol Le tiene Que ya no está Para este nuevo fútbol Que le tiene harto Está cansado Está cansado Yo creo que se retira El año que viene Pero que no cambie de equipo Que se retira directamente Porque es que no le encuentra sentido A tantas interrupciones Por Vahara Que jugadas como ayer La de Navas Sea en expulsión Las manos Adaptarse o morir ¿Qué años tendrá Meli Lívar? No, pues no te lo sé decir 60 años No, no, no Yo creo que no llega a 60 A ver Muy mayor ya Si quieres poner otro tema ¿Mendil Lívar? 59 años 59 ¿Cuántos? 59 No llega a 60 No es tan mayor Con 59 años Estás en la flor de la vida Macho Creo que cada uno puede elegir Oye Que se puede cansar Y dijerte Oye Le ha ido bien en el fútbol A la Mendil Lívar Porque si Lleva muchos años ya de carrera Eso sí Pero bueno En fin Pero no le faltan Razo en muchas cosas De las que dice Edgar Mendil Del tema de Cómo se utiliza el VAR Los parones Cuando empieza un poquito De que hace calor El parón para beber agüita Los parones Por los cinco cambios Ahora del calor No se puede quejar Hasta por lo menos Dentro de seis o siete meses No se podrá quejar Pero sí Que son cosas Que son cosas Que introducen Los de Gente que no ha jugado Al fútbol en su vida Los cambios Poco a poco Pues se lo van Para mí también Se lo van Se lo van cargando La improvisación en fútbol Que es la creatividad También se tiene que aplicar En el arbitraje O sea Es que No se pueden Valorar todas las manos igual Todas las entradas igual Y para eso Insisto Yo lo he dicho Y tú lo acabas de comentar Alfredo Tienes que haber Jugado al fútbol Porque tú sabes Cuando una mano Está fuera de De verdad A mí cada vez que oigo Los comentarios De que la mano Está fuera de ¿Cómo lo dices? Es que no lo sé Del espacio antinatural ¿Esta gente ha jugado Alguna vez Algún deporte O al fútbol? Es que es imposible Mantener las manos pegadas Por ejemplo Los saltos Se ve sobre todo Los saltos Las carreras Es que es absurdo Absurdo De verdad Es una guerra perdida Me tiene muy Es descorazonador Que cada salto Ahora mismo Primero sea falta Y que cada salto Sea tarjeta Es que no hay Ni un Ahora casi todas Las entradas Las faltas Son tarjetas A ver Depende de si Depende de si saltas Si saltas con los codos Si sacas el codo A pasear Pues lo normal Es que te sacan una tarjeta Yo es que siempre he pensado Que el fútbol El fútbol es un deporte De contacto O sea El fútbol no es el baloncesto En el baloncesto Te tocan Te rozan Cuando estás saltando Y ya es falta En el fútbol No tiene por qué ser así Es un deporte de contacto En el pan así En Estados Unidos no ¿Eh? En Estados Unidos El baloncesto Ahí se dan El baloncesto Ahí se dan Ahí se dan Sí, sí Que sí Que las leyes FIBA son otra cosa Y tal La normativa Pero el fútbol es un deporte Yo A ver No es por compararlo con el rugby Que en el rugby Pues le meten un codazo a uno Le mandan la mandíbula a la banda La recoge un Un aficionado Y el tío se limpia la sangre así Y sigue corriendo No, tampoco es eso Pero hombre En el fútbol la verdad es que yo Hay ciertas cosas Y no han ayudado Ni los futbolistas Vosotros no habéis ayudado Isidoro Y tú has jugado un fútbol Tú has jugado un fútbol En el que cuando te quejabas Era porque te habían sacudido Neymar tampoco ha ayudado Yo sí No, claro Tú te quejabas A ti cuando te daban Te quejabas Sí, claro Vale, bien Pues de un tiempo a esta parte Después de aquella época De los años 80 Donde es verdad que el fútbol Estaba completamente desbocado Porque claro Tenías que entrar Con armadura Poco menos al campo Pues la verdad es que De un tiempo a esta parte No sé Que te parece que te tocan Y ya es falta Decirme que si es una tontería Me lo decís Pero yo lo estoy pensando De verdad en muchos partidos Sin público El futbolista Al que le hace una falta Solo tiene que gritar Y con un grito Ya el árbitro Uy, le han debido hacer daño Esto se oye también Con público Ya, bueno Pero que te quiero decir Pues en los últimos años Bueno, pues si grita Ya tienes todo Yo que estoy totalmente de acuerdo Que el fútbol ha cambiado A mejor en ese sentido Porque ya La violencia se castiga También tengo que decir Que con los medios Que hay ahora técnicos Y lo he dicho aquí Y lo seguiré diciendo Me lo habréis oído decir Muchas veces Sabéis los que hay que perseguir ¿No? Al mentiroso Al que grita Y no le han tocado A ese Automáticamente hay que Machacarle Porque es el que está creando La confusión Y si no es un gol O es una jugada de expulsión No la revisas Pues revísala Y si ha fallado Y si ha mentido A ese jugador Le sancionas Como si hubiese dado Un puñetazo a un contrario Verás como no se producen más Yo he puesto Hace un momento El ejemplo de Neymar Así medio de broma Pero es que La actitud de Neymar Por ejemplo Ha cambiado muchísimo Desde que hay bar Es otro jugador En ese sentido Bueno, es verdad Que se ha dado cuenta Que le van a pillar Claro Efectivamente Sí, pero también es verdad eso Que al final En cuanto te toca Ahora se están pitando Muchísimos más penaltis Con el bar Y que en cada Algunas cosas Que dices Y yo creo que Al final El árbitro que ha jugado Al fútbol Sabe cómo cae un jugador Y el gritito que pega Si es de Cuento o no Y al final Es que eso se nota Si has jugado o no Tú sabes perfectamente Cuando cae un tío Y cómo le entra a otro Yo estoy convencido Yo estoy convencido a Fredo Que si a los árbitros No les diesen La regla estricta Es decir Todas las manos En el área Son penaltis Vengan de rechace O vengan de De lo que sea Estoy convencido De que muchos De los penaltis Que se han pitado Los árbitros Por iniciativa Viéndolos en el bar No los pitarían No los pitarían Desde luego Porque no es lógico Que los piten Es que la norma Tiene que interpretarse Y tiene que adaptarse A lo que es Que es un deporte En que mueves Todas las partes del cuerpo Y luego hay otra cosa Los dos penaltis Más claros de esta jornada A los que te refieres tú La mano de Herrera El otro día Y una mano En el Chelsea Rennes Ayer Están marcadas todas Porque no las pita El árbitro de campo En ninguno De los estadios Y les llaman Si les llaman ya Es porque La van a ver repetida Va a aparecer más Porque les han dado La instrucción De que si es separada Del cuerpo Entonces claro Las pitan siempre Y parando la imagen También Que no es lo mismo Cogelar la imagen Ah mira justo en este A cámara lenta Hombre Es que Cuando en un penalti Ya Pero es que Es distinto Si al árbitro Le enseñan la jugada A tiempo real Pues si se la enseñan parada Es que va a aparecer siempre Más Yo lo único que digo Es que Y estoy muy de acuerdo Con esto que dice Isidoro Y siempre voy a estar A su lado Cuando diga Otras cosas no Pero cuando diga esto Si Es muy difícil Muy difícil Trabajar Que es lo que hace al final Un árbitro Con 22 tíos Que están yendo Sistemáticamente a engañarte Es muy difícil Y que están yendo Sistemáticamente No digo que todos los jugadores Faltaría más Por supuesto Pero muchos de ellos Están bordeando Las reglas del juego Para intentar sacar partido Y yendo a engañarte Es muy complicado ¿Sabes quién es el jugador? De verdad Lo digo con sinceridad No estoy de broma Para mí el jugador Que avala esta norma Es Messi A Messi le tienes que dar Para tirarle O para que se tire Yo le he visto entradas O inicios de entradas A Messi Para intentar quitarle el balón Ahora ya menos Porque hace años Y le han dado Verdaderas entradas Que cualquier otro Por ejemplo Su ex compañero Luis Suárez Hubiera aprovechado Para hacer un paripé Terrible Fíjate como en Atleti No lo hace tanto Bueno porque ya Es que levantarse Ya con esa edad Es más difícil Ayer el penalti Que le hacen es muy claro De todas formas Sí, el penalti a Messi Claro Sí, sí Pero es uno de los más claros Que he visto hoy en mucho tiempo Y el otro día en Vitoria Que es A ver Es desafortunado Como está Messi Con el colegiado Es desafortunado Pero hay un momento Es de roja, Dani Sí Bueno, si le da es de roja Es de roja No, no, no Intención Es de roja Es de roja De todas formas Es de roja Ir a pegarle un pelotazo Al árbitro Es de roja No hay más O sea No hay más Pero luego hay una imagen Que se le ve a hablar mucho Con el árbitro Claro Es que está hablando tanto Con el árbitro Porque es lo que dice Isidoro Es que el Alavés Se encarga en la primera parte De hacer a lo mejor Veintipico faltas a Messi No le estaban pitando Ni una falta No se justifica nada Porque el delantero Sobre todo si juega en el Barcelona Tiene que asumir Que un equipo rival Oye, pues le va a parar así O le va a intentar parar De alguna manera Pero me parece que fue Demasiado, demasiado Eh Sí, pero Parece Dani Que estás intentando Encontrar una justificación A una actitud lamentable de Messi En la que, insisto Insisto Hay muchos chavales Que ven fútbol Hay muchos chavales Que están fijándose En un astro mundial Como Leo Messi Y hay muchos chavales Que pueden llegar a pensar Porque hay muchos chavales Que no tienen capacidad todavía No son maduros Y capacidad para discernir Que al árbitro O al juez Que se encarga En un campo O en una clase O lo que sea Se le puede faltar El respeto De una manera así Y no se puede Y eso merece una sanción Creo yo Otra cosa es que no se le diga nada Pero bueno Yo si soy el comité de competición Esta semana Entro de oficio Es verdad que estarás conmigo Tampoco lo quiero Que me da igual Como si lo hace Casemiro Benzema O Zidane O me da igual No lo digo porque sea Messi Va a parecer que lo quiero justificar No lo quiero justificar Y además lo dije Uff Messi Que le has dado un pelotazo al árbitro Y te has podido jugar La expulsión Pero acuérdate de lo de Arda Turán También por ejemplo Claro Con la bota Y se fue rositas totalmente Vamos a extrapolar un poco Que lo que decíamos de Escudero Que no lo justificamos Pero que puede tener Messi un momento Que decir Pues Es verdad que no No tiene que ser contra el árbitro Es diferente Porque yo a Escudero lo justifico Porque él se va Y de su Sin potencia De su frustración Va contra un Lo primero que ve el cartel No hubiera justificado eso Si por ejemplo No quiere saludar al entrenador Cuando sale O reacciona de esa manera Eso no lo hubiera justificado Él está andando demasiado Y a lo mejor Pero bueno No, no, sí Yo estoy de acuerdo No tiene que dar una patada No tiene que dar una patada Para intentar el árbitro Bueno El que nos Que tenemos que terminar Os voy a recomendar Por supuesto El reloj de libertad digital El reloj de libertad digital El reloj de libertad Dice Federico Que no son 999 relojes Que son 998 Porque uno Se lo ha quedado él Y claro Federico tiene razón Claro Es que son tan chulos Los relojes Que son como para no quedárselo 10 años de garantía Maquinaria de cuarzo Cristal de zafiro Y un diseño Que es una pasada Hay dos tipos Hay el que es más deportivo Y el que es así Más elegante Más clásico Podemos decir Bueno pues son una pasada Y además son 325 euros Y además vienen con La garantía de Colomeransons Una pasada Los relojes Del 20 aniversario De libertad digital ¿Dónde se pueden comprar? Yoquiero1.com Yoquiero1.com O si no coge usted Se mete en libertad digital Y en nuestro logo A la derecha Tienen ahí un relojito Pinchan Y tienen todos los detalles Nos marchamos Dani Blanco Gracias Hasta luego Willy un abrazo fuerte Un abrazo Somoza Alfredo Adiós Animaría a la gente A que se hiciese socio De libertad digital Porque yo me he ahorrado 32 euros en este Así que animaros A haceros socios Está en todo San José En todo A la que les dejamos Que viene Rero Adiós Adiós